¿Te ha pasado que quieres entrar en WireGuard y ya no te pide una contraseña de acceso? Bueno, esto es debido a los cambios que ha habido en los contenedores de WireGuard con la nueva gestión y aquí vamos a solucionarlo. Bueno, ya estamos otra vez por aquí. La verdad que la iniciativa de este vídeo es un poco por un comentario de un seguidor, en este caso. Qué bueno es que en inglés me comentaba que estaba puesto en inglés, en mi vídeo, en español, perdonad. Y me dice cómo lo podía cambiar. También resulta que aquí me decía algo raro porque a mí no me había pasado nunca. Y es que cuando entraba a la página de WireGuard, de administración de WireGuard, resulta que no le mostraba la página de administración. Es decir, la página de introducir la contraseña. Y esto es debido a que resulta que WireGuard, desde que lo dejó la parte de Bewell y cogió... Otro equipo, el tema del desarrollo, han hecho varios cambios. Entonces, para ver un poco lo que pasaba, yo he simulado una versión más antigua de WireGuard. En este caso, si no me equivoco, la tendremos por aquí. Y es esta. La tengo aquí. Entonces, yo si entro aquí, vemos que tengo la versión 13 de WireGuard. Y que cuando le doy directamente a la ventana del login, como veis, pasa directamente a la aplicación, a la parte de clientes. Aparte de que aquí me muestra una actualización de que hay una versión nueva de la 13 a la 14. Y nos encontramos con el mismo problema que tenemos antes. Que si le damos a actualizar, pues no nos actualizará. Ya que tenemos que instalar la versión última. Entonces, para instalar la versión última, hay que hacer unos pequeños pasos. Aquí está la página, el GitHub, ¿vale? De este desarrollador. Entonces, aquí lo que podemos ver es que nos dice que... Que hay que reemplazar la parte de password en el Docker Compose por password hash, ¿vale? Y nos dice cómo generar la... Entonces, si nos vamos aquí y entramos, son dos comandos de terminal que son una tontería. Pero que la verdad es que nos pueden llevar un poco a una parte, digamos, incómoda. Entonces, está explicado en inglés y aparte es un procedimiento que no es muy llevadero, ¿vale? Nos dice aquí en una pequeña descripción, ¿vale? Que para generar este password, lo primero que tenemos que hacer es usarlo con Docker. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues bueno, primero haciendo un Docker Run IT de este comando. Donde your password es tu contraseña de acceso, la que tenías antes. Y esto, al pulsar intro, nos va a generar su contraseña hasheada, ¿vale? Entonces, la equivalencia de tu password a tu password en forma de hash, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vale? Luego lo que tenemos que hacer es copiarla sin comillas y irnos al Docker Compose, ¿vale? Y allí cambiarla. Pero aparte, si queremos que funcione, aquí nos dice que tenemos que cambiar cada símbolo del dólar por dos símbolos del dólar, ¿vale? Es complicado. Es un poco... No sé por qué está así, ¿no? Pero bueno. Y con esto, ¿qué es lo que nos va a permitir? Que tengamos una ventana de login, ¿vale? Y que pongamos nuestra contraseña de acceso. Así que vamos a ir a Portainer y a Terminal vamos a hacer estos cambios y veremos cómo aplicarlos. Bueno, mirad. Si nos vamos a Portainer y entramos dentro de la configuración, ¿vale? Aquí tenemos el parámetro que tenemos que cambiar, la variable que tenemos que cambiar, ¿no? Que es la antigua password. E incluso aquí, como veis, yo tenía la versión 13 y si quiero que me instale la última, yo aquí lo que haría es que lo pondría así, ¿vale? O le pondría dos puntos latest o cualquier cosa así, pero así siempre coge la última, ¿vale? Y nos dice que lo primero que tenemos que hacer es cambiar este nombre de esta variable de password por password hash. ¿Vale? Ahora, fijaos, yo pongo aquí la contraseña password segura, ¿vale? Por una, simplemente un ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este tutorial? ¿Vale? Que tenemos que ejecutar este comando, ¿vale? Este comando se ejecuta por terminal una vez que hayamos accedido al NAS. ¿Cómo accedemos al NAS? Pues para acceder al NAS por SSH nos vendremos a DSM, nos vendremos a Panel de Control y daremos a Terminal y SNMP. Habilitaremos el puerto SSH. Este es el estándar, el que viene por defecto, si queremos cambiarlo, pues le ponemos el que nos dé la real gana, ¿vale? Y pulsamos en Aplicar. Esto nos dice una advertencia porque, claro, todo lo que se entre a través de Terminal puede afectar al funcionamiento del NAS, ¿vale? Por las configuraciones. Entonces, una vez que ya está aplicado ese cambio, lo que tenemos que hacer es cerrar esta ventanita, nos vendremos al terminal y para acceder al terminal, digamos al NAS a través de SSH, lo que tenemos que hacer es escribir SSH, nuestro nombre de usuario, archivo, después arroba, la dirección IP de nuestro equipo y el puerto que le hayamos puesto, ¿vale? Guión P22. Esto, como veis, nos pide ahora la contraseña. ¿Cuál es? La contraseña de acceso a nuestro NAS. Entonces, yo voy a poner la mía y pulsamos Intro. Si lo hemos hecho bien, ¿vale? Nos cogerá la contraseña correcta. Si no lo hemos puesto bien, pues nos marcará un error, como nos va a marcar ahora, ¿vale? Porque me he equivocado al ponerla. Vale, una vez que ya estamos dentro, nos dice que, bueno, que tengamos cuidado, que vayamos sobre nuestro propio riesgo, porque cualquier cambio que hagamos la podemos liar gorda, ¿vale? Pero bueno, no asustaros porque no vamos a hacer ningún cambio, sino simplemente vamos a generar ese hash. Entonces, yo si me vuelvo a venir aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que me dice? Que yo tendría que hacer copiar este comando y sustituir your password, en este caso, por la contraseña que yo tengo en el portainer, ¿vale? En el acceso al contenedor de WireGuard. Entonces, yo este comando lo copio, me vengo al terminal, lo pego, pero no le doy a Intro, sino que yo me vendría aquí y le diría que este comando que hemos copiado, ¿vale? Que nuestra contraseña tendríamos que sustituirlo aquí, con lo cual borramos esta y ponemos la password que teníamos nosotros. En este caso, en el ejemplo, password segura. Ahora, pulsamos Intro y... Ah, vale, perdonadme. Es que, como necesita ejecutar este comando, en este caso sería con sudo. Nos pide la contraseña otra vez de acceso para confirmar esta elevación de privilegios. Pulsamos, vuelve y aquí nos da, digamos, esta contraseña hasheada que es la que necesitamos poner, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que nos decía? Fijaos, si yo cojo, copio esta contraseña sin las comillas y la cojo y la pego aquí, y con los cambios que hemos hecho de canal y de contraseña, yo me vengo aquí, ¿vale? Esta es la equivalencia, pero mirad, no lo voy a copiar, sino que lo voy a ejecutar ahora mismo así con la contraseña antigua, ¿vale? Para que veáis un poco lo que corresponde. Digamos que esto que hemos hecho aquí es como hacer una traducción de esto, ¿vale? De nuestra contraseña a una contraseña más segura y dentro del sistema, ¿vale? Entonces, si yo ahora ejecutara este contenedor, ya estaría ejecutándose. Si yo me vengo al puerto de gestión, me pide la contraseña, ¿vale? Pero si yo le pongo la contraseña que hemos puesto aquí, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir que, me parece que nos decía que no teníamos permiso, ¿ves? No autorizado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice que tenemos que, por cada símbolo del dólar, tenemos que duplicarlo, ¿vale? Estaba aquí, dos símbolos del dólar y luego copiarla directamente en el container, ¿vale? En el compost del container. Entonces, yo lo que haría es que me vendría aquí, copiaría esta contraseña, me iría a la configuración de portainer, esta contraseña la sustituyo por esta y ahora vengo y en cada símbolo del dólar pongo otro más. ¿Vale? Aquí otro más. Aquí otro más. Y creo que ya no hay nada más, ¿vale? Ya no hay ninguno más. Entonces, ahora actualizo de nuevo el contenedor. Y una vez que está actualizado, si yo vuelvo a entrar, me vuelve a pedir la contraseña. Pero la contraseña, ¿cuál? ¿Este chorro? No. Nos pediría esta, ¿vale? Que es la que teníamos antes. Entonces, yo la copio para que lo veáis bien. La pego aquí y cuando entro, automáticamente ya entro. Ni carteles de actualización y contraseña, digamos, puesta de la manera anterior, ¿vale? Entonces, hasta aquí este tutorial. Espero que os haya servido porque el paso es un poquito lioso e incluso puede ser que, si lo tenéis puesto, que actualicéis a la última versión del contenedor, incluso os deje de funcionar. Porque esa variable va a ir a buscarla como password hash, ¿vale? Y cuando tengáis en la configuración, en las variables antiguas, solamente password, os va a dar un error y el contenedor se va a parar, ¿vale? Así que nada. Espero que quede solucionado con esta duda y que podáis seguir funcionando. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo.